No te olvides de comprar los mejores juegos y soluciones tecnológicas solo en Hamming Games y Hamming Networks. El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no debe ser tomado en serio. Al ver esto me liberas de cualquier responsabilidad. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Soy Gabo. Vamos a abrir hoy, bueno, en realidad ya lo he abierto, es el timbre de Ring, que funciona como cámara, funciona como timbre, funciona como intercomunicador y puedes ver si te están choreando los que te dan los paquetes. Puedes ver con un sensor de proximidad si alguien se acerca. Tiene grabación 720, detección de movimiento, garantía de por vida si te chorean el timbre, te lo tienen que reponer. Tienes que sacar fotos antes y después, obviamente, con iOS, Android, Windows 10 y a través de Wi-Fi. Vamos a ver. Lo que no entiendo es cómo vamos a abrir esto. Viene con esto, viene con esto, con esto. Está de la puta. No entiendes cómo abrirlo. Cómo se abre este tuts. Carajo. Aquí tiene una pestañita. Visión nocturna, acceso móvil, bla, 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 bla. Todo tiene. Voy a ir a quitar los diurex y seguimos abriendo. Pongo hasta la cuña. Y así nomás es. Chan, 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 chan. Tiene plástico que cubre todo. Pruébame, dice. Entonces lo probamos, ¿no? Así es. Chán, chan, chan. Así es. Tiene su manualcito. Video doorbell, dice. Bla, bla, bla. Hay que bajarse la aplicación, registrarse y listo. Y esta es la parte, el esqueleto. Vamos a primero quitar esto. Esto es la broca. Este es el destornillador. Este es esto. Va así, ¿no? No, esto es aquí. Así. ¿Y esto qué es, pues? Mira esto. Esto es para nivelar, creo, con la pared. Que esté nivelado, ¿no, eh? Y esto es lo más importante. Y no quiere salir, coño. Mira, el esqueleto. Y aquí tenemos. Un diodo. De instalación. O sea, para qué va este diodo. Eso. Así es, amigos. Esto va ahí. Fuckers. Esto va aquí. Y listo. No, se carga, ¿no? Ahí. Y esto va a un conector eléctrico. Entonces tenemos que, con la aplicación, podemos controlar esto. Lo bueno de esos es que funciona así, con batería interna, hay que cargar todo y vamos a ver cuánto de batería tiene. Es como tan jalable. Se escucha, ¿no? Ya está desconectado.